Puede que a usted como a mi y como a muchas personas nos haya llegado un mensaje de texto En este caso como me aparece aquí a una tarjeta de cobro o una tarjeta de débito que he vinculado a Google Y que en este caso me dice que Movimiento Red de Google Temporary o de Google Play Cuando la hemos vinculado y nos ha hecho un retiro de 3 mil pesos o del monto mínimo dependiendo de su país De un dólar y nos explica obviamente la fecha y lo que ha sucedido Hoy brevemente les voy a mostrar como podemos en este caso solucionar Recuerde y no tome nota dependiendo del problema que usted tenga ya que no todos son iguales Pero el que comúnmente les voy a mostrar y que debemos tener en cuenta a la hora de solucionarlo Es el de porque Google nos retira no una vez para vincular y verificar Ya les voy a mostrar una conversación con un asistente de Google Y que explica en base lo que ha sucedido y como vamos a solucionar no solamente una Y que nos la reembolsa sino que nos la retira 1, 2, 3, hasta 5 veces Porque varios me lo han escrito y me han mostrado que Google les ha retirado y que simplemente no les ha explicado En este mismo momento acabo de tener una conversación con un asistente de Google Ya les voy a dejar el link en mi sitio web donde les voy a dar los pasos por escritos para que los tengan más detalladamente Y tengan cada link dependiendo del caso a usted que le pertenezca En este caso para poder hacer el reembolso Y aquí explica principalmente por qué nos lo dicen Dicen al ingresar el método de pago su tarjeta de débito o crédito No importa el que sea En este caso he mostrado con Necky que es el que habitualmente hablo de mi país en Colombia Dice que el sistema requiere mínimo un dólar Listo, lo sabemos, 3 mil pesos como les acabé de mostrar en la imagen Dependiendo de conversión a tu moneda Y dice que una vez el sistema logre verificar Logre verificar O sea que cuando nos retiran varias veces es que no ha logrado verificarla Y por eso nos retira 1, 2 hasta 3 Son 5, 15, 5 dólares Que son 20 mil pesos aquí en Colombia Y no sé cuántos más porque sé que algunos les han retirado más Y eso puede suceder Aquí al final Aquí al final entonces que debemos tener en cuenta Imágenes de los retiros que nos hayan hecho No las vaya a borrar Si le tienen mensajes de texto guárdalos Y también pruebas evidentes de que ha sido efectiva y fechas exactas Ya que la persona nos va a pedir, por ejemplo, capturas del cobro Fechas Y obviamente tenemos que enviarla desde la fecha en que se ha hecho Y aquí entonces nos explica un poco lo que debemos hacer Como la fecha en la cual yo le había explicado En esta sección de aquí donde dice información de solicitar un reembolso de compras recientes Nos habla de 3 razones principales de por qué solicitar O cómo solicitar este retiro Yo les voy a dejar este link más fácil y más sencillo Para que no tengan que entrar hasta por allá Y les va a aparecer algo como este Solicite un reembolso de Google Play Aquí es donde vamos a explicar Este es uno de los pasos Que podemos hacer Que quiero que lo hagan Para que la última que les voy a mostrar Que va a ser en este caso El chat de un asistente de Google Aquí, digamos, en las políticas de reembolso Si no las ha leído Le invito a que lo haga Para que sepa Cuáles son las que le van a aplicar a usted Porque entre unas Que sé que van a escribir muchos comentarios Es de que Si usted Necesitaba hacer un reembolso Y ya pasó más de un año Obviamente, pues no va a suceder Otra explica, por ejemplo De que si usted tenía una aplicación Y dicha aplicación le quitó dinero tres veces Un ejemplo Aparte de este, el reembolso Del dinero que Google nos quita Dice que una de las opciones Es desinstalarla Y automáticamente se devuelve el dinero Entonces por eso Le invito a que lo haga Ya que de pronto su caso Puede ser totalmente diferente Bueno, entonces vamos a continuar No vamos a quitar mucho tiempo En este caso Vamos a darle en continuar Y nos dice La cuenta Obviamente debemos tenerla Y vamos a hacerla desde el computador Ya que desde el celular Es un poco más complicado Entonces vamos a ir aquí Obviamente debemos haber ingresado Con nuestra cuenta personal Y obviamente verificar Que el correo Es la misma Con la que ha sucedido La cuenta de El retiro O nos hayan cobrado Dicho dinero Entonces claramente Le vamos a decir que sí Vamos a darle en continuar Y aquí dice Ninguna compra reciente encontrada ¿Por qué? Porque ya lo hemos solucionado Con el asistente de Google Donde ya nos han devuelto O reembolsado dicha solicitud ¿Qué sucede en este caso? Si no ha sido así Aquí le va a aparecer Las aplicaciones tal vez Que usted haya comprado Y que necesite resolver Pero si el caso suyo Es igual al mío En el cual tal vez No se haya solucionado Pero le aparece este mensaje Entonces nos vamos a ir A esta sección de aquí Ya les voy a dejar el link No se desespere Pero vea los pasos Donde vamos a solicitarlo Entonces voy a volver A solicitar Dicha conversación O centro de asistencia Para que en este caso Lo vaya a solicitar La misma información Entonces en este caso Tengo Voy a poner Que Problemas Bueno Más bien quise cambiarlo En este caso Puse Google Play No Playa Me ha retirado Varias veces el dinero Al vincularla Con mi cuenta Como quieran hacerlo Vamos a hacerle Que esto es lo que va a ver El asistente En esta sección Nos muestra a continuación Las recomendaciones O las categorías Que se adaptan A nuestro problema Entonces aquí digamos Que nos van a dar Son respuestas Si Digamos Que nos van a dar Enlaces Como para ir a buscar La información por escrito Pero no lo vamos a hacer Entonces vamos a darle En otro Y vamos a seleccionar Uno de estas aplicaciones Entonces En este caso Saldo Y tarjeta de regalo Es la opción Que vamos a escoger Para que el asistente Sepa De que ha sido un problema Con la cuenta Principal De Google Play Sobre dinero A retirar Entonces como les mencionaba Aquí dice Digamos Unas opciones Que nos dan Como para ir a investigar O a solucionar Pero que realmente No tienen Digamos Como respuestas prácticas Entonces queremos Hacerlo directamente Si le da este Se va a ir a esta misma sección De acá De reembolsarlo Entonces vamos a darle En siguiente Y obviamente Aquí Esta es la que estaba En curso Que es la que Les había ahorita Hablado del chat Y voy a decir El siguiente paso Para seguir hablando Con la persona Les va a aparecer Otra Que va a decir Chat en línea No me aparece ya Ya que como les mostré Hace unos minutos La conversación Sigue en línea Con la persona Muy bien Entonces más bien Decidí esperar Y volverlo a hacer Este es el caso De la conversación Que yo ya llevaba Que ya manejaba Y les va a aparecer Lo mismo Un minuto No espera Que es lo que se va a tardar Para la conversación Correo electrónico Como no queremos El correo Y queremos una respuesta Rápida Lo voy a hacer Pero al final Voy a cancelarlo Porque ya he charlado Con la asistente La cual ya me había Dado una ayuda Entonces una vez más Me va a aparecer El nombre Otra vez el tema De lo que ya había hablado Si varias veces El dinero Alejo Y vamos a enviarlo Obviamente aquí Se nos va a abrir Otra vez el chat Esperando de que La asistente Nos vuelva a dar La respuesta Que vamos a hacer Aquí para ya finalizar Va a poner Los datos Que la asistente Le va a solicitar Porque esta es la manera Más rápida De poderlo solucionar Y de poderlo hacer Ya que la otra Que les había dado De esta información De pedir este reembolso Que digamos Que era un poco más Un poquito más Demorado Para poderlo hacer Entonces digamos Que en esta forma Soy el número uno En la cola Y podemos esperar De esta manera Vamos a solicitar El reembolso Nos van a explicar Las razones Obviamente que sus razones Sean válidas También para poderlo hacer Y esta asistente Automáticamente Lo va a hacer Como les había mostrado En esta imagen Pues ya este Es el pago Bueno en este caso Esto fue lo que me habían retirado Esa vez Hay otras que también Me habían sacado Pero digamos Que este tema Yo ya lo pude solucionar De esta manera Entonces vamos a esperarlo Si ya no lo necesita No lo haga O si quiere hacerlo De la otra forma Puede hacerlo También le invito A que lea las políticas Ya le voy a dejar En el enlace El sitio Donde está escrito Y específico Todos los enlaces Y los pasos Que puede hacer Para poder entonces En este caso Solicitarlos Y para dar finalizado Entonces a esta Gran inquietud De que si podemos resolver Como les acabo De enseñar Y que hagan el paso a paso Pues quiero al finalizar Recordarles también De que pueden dejar En la descripción De los comentarios Algunas inquietudes Del proceso De como lo pueden hacer O también Aquí en mi sitio web Donde les voy a dejar El link Les voy a también En esta misma sección Principal La solución De como podemos resolverlo Por escrito Donde al final Entonces les estaré Dejando En este caso El chat Donde también Me pueden dejar Los comentarios Que digamos Que más rápido Me llegan Notificaciones Y les voy a poder Entonces estar ayudando Con ese mismo problema Entonces pues No siendo más Soy Alejo Rodríguez Y nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete al canal!